Un mundo de tristezas veo a mi derredor No importa dónde voy Mas en el día glorioso Dios quitará el dolor No temeré porque esto sé Mientras Cristo me ame Y cuide de mí Mientras Él me conduzca No quiero iré Me amará eternamente Me guiará Al reino de gloria Al bello heré No debo yo turbarme No he de temer jamás Ni he de sentir afán Cristo viene a mi lado Él es mi amigo fiel Ya no hay temor Triunfo la fe Mientras Cristo me ame Y cuide de mí Mientras Él me conduzca Doquiera iré Me amará eternamente Me guiará Al reino de gloria Al bello heré Al reino de gloria Al bello heré 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 Gracias por ver el video.